Bienvenidos a Technology Robo1. Hoy, en este emocionante tutorial, vamos a resolver cómo pasar WhatsApp de Android a iPhone sin perder nada, sin perder ni un solo mensaje, foto o conversación importante. Sabemos lo valiosa que es toda esta información que has acumulado a lo largo de los años en tu aplicación de mensajería favorita, y estamos aquí para asegurarnos de que no tengas que sacrificar nada al dar el salto de Android a iOS. Es un proceso que ha sido un dolor de cabeza para muchos, pero hoy, con la ayuda de un programa confiable, te mostraremos un método efectivo y sencillo para realizar esta transición de manera suave e exitosa. Ya no tendrás que preocuparte por perder esas conversaciones entrañables, esas fotos divertidas o esos mensajes importantes. Vamos a hacerlo sin complicaciones. Así que, si estás listo para descubrir el secreto de cómo migrar tu WhatsApp de Android a iPhone sin perder absolutamente nada, sigue con nosotros. En este tutorial, no querrás perderte esta valiosa información. Comencemos. El link de descarga del programa les compartimos en la descripción y primer comentario de este video para descargar e instalar el programa. Habrá IK Your Phone WhatsApp Transfer, luego una de los dos dispositivos a tu computadora, el de Android como el de iPhone. Para continuar, haga clic en Transferir. Después de eso, tenga en cuenta que es posible que necesite seguir los pasos de la captura de pantalla para habilitar la depuración USB en tu dispositivo Samsung o cualquier otra marca que tengas donde te pide habilitar la depuración USB. Aquí, una ventana emergente te pedirá que lo confirmes. Para pasar al siguiente paso, haga clic en Continuar. Se sobreinscribirán los datos de WhatsApp en tu iPhone. Si deseas combinar los datos de WhatsApp de tus dispositivos iPhone y Android, simplemente cambies a la función Transferir y Fusionar datos de WhatsApp. Copia de seguridad para WhatsApp. Siguiendo las instrucciones, debes hacer una copia de seguridad de los datos de WhatsApp en tu dispositivo de origen. En este caso, presiones Continuar. Esperes pacientemente mientras el programa obtiene datos del dispositivo fuente. Consulta la cuenta de WhatsApp. Para garantizar la seguridad de tus datos de WhatsApp, ingrese el código del país y el número de teléfono para confirmar la cuenta de WhatsApp del dispositivo Android que utilizó como fuente para la copia de seguridad. Una ventana te notifica después de ingresar la información. Es posible que se reciba un código de verificación de WhatsApp en tu dispositivo fuente para acceder a la interfaz de verificación a clic en Continuar. Durante el proceso de verificación es posible que descubras que tu cuenta de WhatsApp está cerrada en tu dispositivo de origen. Por favor, absténgase de iniciar sesión nuevamente para poder verificar. Complete la línea horizontal después de que tu dispositivo fuente reciba el código de seis dígitos y presione Verificar. Si habilitas el cifrado de extremo a extremo para tu copia de seguridad de WhatsApp, también puedes confirmar tu cuenta ingresando la clave de 64 dígitos. En un iPhone, genera datos tan pronto como la verificación sea exitosa. Tu dispositivo pasará automáticamente al siguiente paso que producirá datos que se restaurarán en el iPhone como dispositivo de destino. Los datos ahora serán generados automáticamente por el programa y restaurados en el dispositivo de destino. Asegúrate de haber reiniciado sesión en WhatsApp en tu iPhone antes de restaurar los datos porque de lo contrario no se podrá acceder a la información a clic en Iniciar sesión después de confirmar esto. También asegúrate de que tu iPhone tenga suficiente espacio. Restaurar una copia de seguridad de WhatsApp en un iPhone se te pedirá que desactives Buscar mi iPhone. Hágalo siguiendo las instrucciones en pantalla y luego continúe. El software está actualmente restaurando los datos de tu iPhone. Por favor sea paciente la velocidad de restauración. Dependerá del volumen de datos. Bueno y esta es la última interfaz que aparecerá una vez que los datos se hayan transferido completamente a tu dispositivo. Cuando todo haya terminado tu iPhone se reiniciará. Les invito a suscribirse en mi canal de YouTube, en mi blog y otras páginas de redes sociales donde enseñamos varios métodos de recuperación de chats, archivos y cualquier tipo de datos en cualquier dispositivo celular, computadora, tablet, memorias externas, etcétera, etcétera. También tenemos nuestra propia plataforma de foro de recuperación donde pues o donde pueden recibir una ayuda exhaustiva. Todos los links en la descripción y primer comentario de este vídeo por Technology Rob1 Roberto Ben.